la temporada número 3 de mandalorian empezó a grabarse ahora en octubre de 2021 y está planeada para finales de 2022 empezamos a tener rumores empezamos a tener noticias queréis escucharlos quedaros con nosotros pero antes debo recordaros que podéis suscribiros al canal para tener todas las noticias de star wars lo más rápido que buen ambiente no sea posible también podéis darle al like si os gustan los vídeos y podéis comentar ante todo esto gracias y vamos allá tony vamos a hablar de mandalorian temporada 3 empezamos a tener rumores empezamos a tener noticias empezamos a tener ligeros detalles de lo que está pasando en la grabación y en lo que vamos a ver como ya sabemos de mandalorian 3 se está en fase de grabación vale está a día de hoy grabándose sin sin pedro pascal el cual está acabando de las tofas pero ya sabemos no sería la primera vez que se graba de mandalorian sin él en la zona vale que pasa que tenemos declaraciones de para empezar sasha banks ojo la cual recordamos que interpretó a cosca gris en la temporada número 2 ya ella misma ha declarado que no va a estar presente en la temperatura de la temporada de mandalorian lo que también puede indicar dos cosas lo que sí sabemos es que la temporada esta temporada esta nueva temporada de mandalorian va a transcurrir dos años después de la segunda temporada se ha confirmado esa esa brecha no de tiempo vamos a ver confirmado ya sabes cómo va esto confirmado dos años después de la segunda temporada vale lo cual da tiempo a desarrollar el papel de de dinjarin a nivel galáctico lo cual implica que grogu ha estado dos años con con luke y lo que implica que boca tan haya podido crear algún otro tipo de relación tanto con cosca criss como con los mandalorianos lo que me lleva a la gran al gran rumor de hoy rumorak rumorak parcial al parecer una de las no una de las principales vale pero sé que a ti se te va a hacer el culo te va a hacer el culo pepsicola una de de los grandes planes para esta temporada es una escena con más de 75 mandalorianos en pantalla habemos batalla no o ceremonia hasta donde sabemos lo que se plantea es que dinjarin manda un mensaje a todos los mandalorianos vale o manda un mensaje abierto al espacio en plan llamando a los mandalorianos donde aparecen más de 75 mandalorianos en las diferentes circunstancias lo que está haciendo nuevamente star wars vale como ellos a lucas como ya hizo en la temporada 1 de mandalorian donde en muchas ocasiones usaron dobles de la 501 lo que están haciendo es ponerse en contacto con la gente de los mandalorian mercs vale que es la de la 501 de los mandalorianos posiblemente no sean ellos los que lleven los trajes pero sí que van a usar trajes de los fans qué detallazo no lo cual es fantástico sí porque ahí sí que hay mucho customizado muy tiene todo rollo sabe lo que te quiero decir está está completamente abierto vale si no conocéis a los mandalorian mercs cada uno se hace una armadura tienen unas bases unas pautas pero no son reglas o sea son reglas pero tienen muchísima libertad de expresión y así están las cosas muy bien dos años dos años más tarde tenemos la 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 el gran compendio mandaloriano lo cual indicaría el retorno a mandalore la vuelta al planeta pues va a ponerse fuerte no pero claro aquí ya volvemos a la 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 pregunta la gran pregunta de quién va a aportar el sable oscuro si va a ser dinjarin como nuevo mandalore cosa que espero que no o boca tan la breve la breve tú lo has dicho me la veré varias veces en breve bueno gracias por acompañarnos un vídeo más esto en la fragua estelar nos podéis encontrar por supuesto en youtube aquí y también en formato podcast en apple podcast spotify y ivox y por supuesto en redes sociales facebook twitter instagram y como no nuestro canal de telegram encontraréis el enlace en la descripción que la fuerza se acompañe y